Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El diputado autonómico de Ciudadanos ha visitado Arcos de la Frontera para reunirse con el Grupo Municipal de Ciudadanos de la localidad. Durante el encuentro se ha abordado la importancia de las empresas y productos artesanales, además de la necesidad del desdoblamiento de la carretera A-384 que va hasta Antequera. Este pasado jueves tuvo lugar la séptima edición del Roscón de Reyes en la localidad de Ubrique. Han sido más de 50 metros de Roscón entre los que se han encontrado tramos de Roscón para diabéticos y alérgicos al gluten. Vuelve la cuadrigésima edición del Maratón del Pavo de Espera que se celebrará el Día de Reyes. El recorrido programado está homologado por la Federación Andaluza de Atletismo y posee una longitud de 11 kilómetros. Esta mañana ha tenido lugar en Arcos de la Frontera una reunión entre el Diputado Autonómico de Ciudadanos y el grupo local del mismo en Arcos de la Frontera. Esta mañana ha tenido lugar la visita del Diputado Autonómico a la localidad arcense. Durante dicha visita se han abordado, junto con el Grupo Municipal de Ciudadanos en Arcos, las últimas novedades del Consejo de Gobierno y la puesta en conocimiento de temas de infraestructuras. Entre estas novedades se han destacado la aprobación por parte del Gobierno del Tercer Plan Integral del Fomento de la Artesanía. Este plan integral, que está dotado con 14,27 millones de euros, se trata de una apuesta por parte de la Consejería de Ciudadanos, ya que para ellos es un sector importante que afecta a Andalucía. El sector de la artesanía es el más importante con respecto al resto de comunidades que componen el Estado, es el más importante del sector andaluz, con 1.550 empresas. Y dentro de la provincia de Cádiz, la verdad es que la provincia de Cádiz es la más importante dentro de Andalucía, que tiene 291 empresas. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos poniendo en valor este plan. El Diputado ha comentado que este plan tiene varias actuaciones, como es la consolidación y la modernización de este tipo de empresas, además de que se digitalicen para que consigan afrontar los retos de este mercado global. Este plan persigue también una serie de objetivos que tiene una serie de características específicas. La creación de una marca específica para la artesanía andaluza. También lo que se pretende es que los productos andaluces se conozcan también en el extranjero, internacionalizar los productos andaluces de artesanía. Y todo ello también con la idea de que al poner en valor todos estos productos y esta maestría, y estos artesanos, se pueda proceder a un relevo generacional que se va también a fomentar con ayudas para que estos conocimientos y esta artesanía no se pierdan. Otro de los temas que se han abordado tiene que ver con las infraestructuras y el desarrollo. El Diputado ha recalcado que desde Ciudadanos apuestan por esto, ya que asegura que la provincia de Cádiz necesita el desdoblamiento de la carretera A384 para que pase a ser la A382 y vaya desde Jerez a Antequera. Queremos estar en igualdad de condiciones los gaditanos que el resto de provincias andaluzas, porque tanto la provincia de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Capital, están conectadas con el puerto seco de Antequera mediante unas vías rápidas, como son autovías, están conectadas mediante vías de aves y están conectadas mediante vías tradicionales de ferrocarril. La provincia de Cádiz, desgraciadamente, con este puerto seco de Antequera, que va a suponer un revulsivo logístico para Andalucía, va a ser el más importante, desde luego. Por su parte, desde la Agrupación Municipal de Ciudadanos, han puesto en valor la necesidad de las comunicaciones de las administraciones públicas. La comunicación entre las administraciones públicas es fundamental para poder representar en el Parlamento todas las necesidades, todos los problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Arcos de la Frontera. La economía, el turismo o el medio ambiente han sido algunas de las temáticas que se han abordado durante la rueda de prensa ofrecida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Durante la rueda de prensa convocada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, el alcalde ha comentado la gestión positiva que desde el equipo han realizado y ha abordado varios puntos de interés como son la economía. El Edil ha recalcado que en esta materia siguen mejorando. Tenemos más liquidez, fijaros lo difícil que es decir esto hoy en día, el Ayuntamiento tiene mayor liquidez y menos deuda. Eso no quita que todavía la situación económica sea un poco difícil por la cantidad de la deuda, pero que ha sido rebajada en más de 20 millones de euros en estos cuatro años y medio que llevamos. Otra de las materias importantes que se han comentado durante la rueda de prensa tiene que ver también con el turismo. El Edil ha recalcado que desde el equipo de gobierno han aumentado el número de visitantes en 1.261 y ha comentado que son 85.543 las personas que han visitado la localidad este año. Por otro lado, ha explicado que para el equipo es importante la promoción de la ciudad a través de la mejora de los grandes eventos como son la Feria de San Miguel o la Navidad. Asimismo, ha argumentado que han puesto en marcha la propuesta de regeneración del espacio público urbano, del conjunto histórico y el centro a través de la IT con lo que se pretende conseguir una serie de objetivos. Ser un revulsivo turístico, una ciudad más amable y accesible para turistas, requerirá evidentemente un proceso de participación ciudadana importante y tiene como objetivo también fundamentalmente afianzar la población, la comodidad de la población del casco antiguo y repoblar el casco antiguo. Durante esta rueda de prensa tampoco ha faltado el medio ambiente, donde el alcalde ha comentado que han realizado una gran inversión para mejorar los servicios públicos tan importantes como parques y jardines y la recogida de basura, así como limpieza variada. Me refiero a que hemos cambiado la imagen de arco en diversas zonas. Fijaros, la avenida de la Cruz Roja, que va desde el Polideportivo Municipal hasta la rotonda del cuartel de la Guardia Civil. Hemos cambiado la imagen. Acordaros que antes era un empedrado y ahora es un jardín que cambia la imagen de nuestra localidad. Además, el Edil ha recalcado que se ha invertido 52.000 euros para adquisición de papeleras, bancos y maderas para parques infantiles, así como la adquisición de 50 contenedores, una barredora industrial y vehículos para mejorar el servicio de recogida de basuras. Por otra parte, durante la rueda de prensa también se ha hablado de las mejoras que se han realizado en el Santiscal, en Gédula y las barriadas rurales. El Edil ha comentado que en Gédula se han llevado a cabo las obras profeas en la calle Santo Tomás de Aquino y ahora continúan en la misma avenida con un nuevo convenio con Erquicia. Por otro lado, se está remodelando la piscina municipal de Gédula para adaptarla a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Además, se está arreglando la actual pista deportiva para quitarle la humedad y que de esta forma tenga mejores garantías de seguridad. Pero estas iniciativas no son las únicas. Hemos llevado a cabo la remodelación y creación de nuevos parques infantiles gracias al Plan Invierte también y la iluminación en la avenida Cuartel de la Guardia Civil a la entrada del recinto frear. Y, por supuesto, hemos conseguido una subvención de 58.000 euros para el aliviadero de las aguas residuales que solicitamos hace ya dos años y que gracias a la aportación de la Junta de Andalucía hemos conseguido esta aportación. El Edil también ha comentado las actuaciones que se han llevado a cabo en el Santiscal. Hemos llevado a cabo la iluminación de una gran parte de la barriada del Santiscal que le hacía muchísima falta. Hemos invertido casi 200.000 euros también en Plan Invierte en cambiar esta iluminación. Estamos llevando a cabo el soterramiento del cableado, arreglamos el muro del club náutico y hemos concluido con las obras del camping del Santiscal. Y con respecto a las actuaciones en las barriadas rurales... Hemos reparado caminos rurales por un importe de recursos exclusivamente ordinarios del Ayuntamiento en cantidad de 90.000 euros. Todavía nos quedan muchos caminos por arreglar, pero hemos empleado 90.000 euros del Ayuntamiento para el arreglo de caminos rurales. Hemos cambiado la iluminación en La Pedrosa, estamos introduciendo la fibra óptica en el término rural y fundamentalmente, y en combinación con la Delegación de Cultura y Barriadas Rurales, estamos dinamizando culturalmente las barriadas rurales a través de llevando allí todo tipo de exposiciones, charlas, cuentacuentos. El Edil ha asegurado que para el equipo de gobierno la mejora de estas barriadas es muy importante, ya que de esta forma la localidad progresa. Este pasado jueves, la localidad ubriqueña ha vivido una edición más de su conocido Roscón de Reyes. La localidad ubriqueña ha acogido un año más su extenso Roscón de Reyes para que todos los ciudadanos de la localidad puedan disfrutar de manera gratuita de él. Han sido 50 metros con los que se ha contado y más de 100 litros de chocolate. Como novedad, Ubrique se ha volcado de manera inclusiva con aquellas personas que sufren algún tipo de alergia al gluten o son diabéticos, disponiendo de tramos de Roscón para ellos. La alcaldesa ha comentado que se trata de uno de los días más importantes que vive la localidad durante estas fechas, ya que se vive un momento de convivencia. Una tarde de alegría para compartir de convivencia con la gente de nuestro pueblo, con los visitantes que tengan ganas de comer un dulce tan típico de estas fechas. Hoy tenemos que destacar la colaboración que hay a nuestras espaldas, que es tanto gracias a las pastelerías de Ubrique, que tenemos más de 50 metros de Roscón de Reyes. Por otro lado, la alcaldesa ha agradecido a todas las asociaciones que se han implicado en este evento. Las distintas asociaciones, tanto de vecinos como otros colectivos, que están colaborando con el ayuntamiento para poder atender ahora mismo a la cantidad de personas que a nuestras espaldas ya están haciendo cola para poder deleitar este dulce. Más de un centenar de personas han sido las que se han acercado en el día de ayer para no perderse este dulce tan típico de estas fechas. Este próximo día 6 de enero tendrá lugar la famosa y conocida Maratón del Pavo de Espera, que este año cumple su 40 edición. Se trata del maratón más antiguo de la provincia de Cádiz, que cumple este año su 40 edición. Este maratón está organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento y tendrá lugar como extradición el día 6 de enero. El evento deportivo contará con 11 kilómetros de longitud y discurrirá por las calles de la localidad. La salida se efectuará en la calle Andalucía y se prevé la participación de numerosos atletas llegados de toda la provincia. Para mí no es para muchísimos corredores de un gran nivel, campeón de España, campeón de Andalucía, y este año tenemos ya algunas atletas importantes que vienen a participar. Hemos recuperado los premios económicos, que durante la crisis se quitaron, y este año recuperamos algunos premios económicos, porque yo creo que es importante que vengan también corredores de un sexto partido. La prueba supone un gran atractivo para la población espereña, además que desde la localidad se vuelcan con el desarrollo de la misma. Le da una vida al pueblo y ese día, para mí y yo creo que para muchos espereños, es el día más bonito que es. Y este año ya 40 ediciones de la maratón, este año la debutación se va a volcar con nosotros. Durante esta carrera popular, también se llevarán a cabo varias carreras infantiles con las modalidades de Benjamín, Alevín, infantil y cadete, con distancias comprendidas entre 1.000 y 2.600 metros. La exposición de la decimoctava edición de los premios Víctor Marín cerrará sus puertas este 8 de enero para dar paso a otra exposición. La exposición de los decimoctavos premios de fotografía Víctor Marín está próxima a su fin. En ella se encuentran todas aquellas fotografías que han participado un año más de este concurso que tanta expestación genera en la localidad. Un total de 38 fotografías son las que adornan la Fundación Víctor Marín, entre ellas las de los ganadores Miguel Olivera Maya por su obra Amaneciendo, que obtuvo el primer puesto, y el segundo lugar fue para Manu Rue, por su foto preludio, así como Carlos de la Torre García, que quedó en tercera posición con Arcos 2, José Domínguez por la compra, que obtuvo la cuarta posición, y Marvioscas por su imagen con título Arcos 3, que obtuvo el cuarto lugar. Tras la retirada de esta exposición el día 8 de enero, se pondrá el día 9 a disposición de los ciudadanos la exposición conmemorativa del 50 aniversario de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio, denominada Fotografía del Casco Histórico de Jerez. La Fundación Víctor Marín fue creada dentro de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, la cual recoge todo el legado fotográfico, documental y literario de Víctor Marín Solano. La finalidad de dicha fundación consiste en inventar, digitalizar, conservar y dar a conocer este legado cultural imprescindible para conocer la historia gráfica de nuestra ciudad mediante exposiciones, publicaciones, así como fomentar la afición a la fotografía por medio de la creación del Premio de Fotografía Víctor Marín y del Premio de Fotografía Escolar Víctor Marín. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este sábado el anticiclón se potencia en nuestro país, por lo que tendremos una jornada de sol, pero también de nieblas que además serán más duraderas y persistentes. Por ello, si van a viajar durante las próximas horas, les recomendamos consultar las condiciones meteorológicas de las carreteras en la sección Meteorruta de nuestra página web. En el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón domina la situación sobre la península y que tendremos esas nieblas persistentes en los valles de Huesca y de Lleida y duraderas en el Valle del Duero. Este sábado amaneceremos con esas nubes bajas, brumas y nieblas matinales en ambas mesetas y en las depresiones de Huesca y de Lleida. Además, tendremos cielos cubiertos que dejarán alguna precipitación débil en el Cantábrico más oriental y en los Pirineos occidentales. Además, tendremos cielos nubosos o con intervalos de nubes en Galicia, en el resto del Cantábrico, la Meseta Norte, el resto de los Pirineos, el sistema ibérico Baleares y también en el área del Estrecho. Allí no se descarta que caiga alguna llovizna en el resto de la península, cielos mucho más despejados. Y en Canarias tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y además ese viento del este volverá a traer cálimas. En la península soplará el viento del noroeste con fuerza en el Ampurdá, en el Valle del Ebro y en Baleares. En la costa norte tendremos viento del este y en el área del Estrecho, viento de poniente que luego girará a Levante. Y ya el sábado por la tarde continuaremos con cielos cubiertos en el Cantábrico más oriental y los Pirineos occidentales, aunque reemitirán las precipitaciones. Además, en amplias zonas de Castilla y León se mantendrán todavía las nieblas. Y en cuanto a las temperaturas, las nocturnas subirán en el Valle del Ebro, la mínima en Zaragoza será de 4 grados y bajarán en Galicia. La mínima en Ourense será de 1. Destacamos también estos menos 5 de Teruel, menos 3 en Cuenca, menos 2 en Soria o menos 1 en Salamanca y en Ciudad Real. La mínima en la ciudad de Madrid será de 2 grados. Y las temperaturas diurnas bajarán en los Pirineos, en los sistemas ibérico y central y también en las sierras del sureste peninsular. Nos fijamos en esta máxima de 11 grados en la ciudad de Madrid, 15 en Barcelona, 16 en Palma o 17 en Málaga. Y esto es todo. Si desean más información, pueden consultar nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. El diputado autonómico de Ciudadanos ha visitado Arcos de la Frontera para reunirse con el Grupo Municipal de Ciudadanos de la localidad. Durante el encuentro se ha abordado la importancia de las empresas y productos artesanales, además de la necesidad del desdoblamiento de la carretera A-384, que va hasta Antequera. Este pasado jueves tuvo lugar la séptima edición del Roscón de Reyes en la localidad de Ubrique. Han sido más de 50 metros de Roscón entre los que se han encontrado tramos de Roscón para diabéticos y alérgicos al gluten. Vuelve la cuadrigésima edición del Maratón del Pavo de Espera, que se celebrará el Día de Reyes. El recorrido programado está homologado por la Federación Andaluza de Atletismo y posee una longitud de 11 kilómetros. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas fiestas. ¡Suscríbete al canal!